La Federación Nacional de Municipios de México resaltó la integración de la Mesa Estatal de Coordinación con Municipios que impulsó el gobernador de Tlaxcala, Marco Mena, y lo tomó como ejemplo para que otros mandatarios estatales hagan lo mismo ante la contingencia por el coronavirus COVID-19. La FENAM, que agrupa a alcaldes, síndicos, regidores y funcionarios de más de 1.625 municipios de la República Mexicana, compartió en su cuenta de Twitter. El gobernador de Tlaxcala, Marco Mena, establece una Mesa Estatal de Coordinación con Municipios con motivo del COVID-19. La FENAM propone a todos los gobernadores hacer lo mismo ante la falta de convocatoria del gobierno federal. Cabe señalar que la Mesa Estatal de Coordinación instalada este martes 17 de marzo tiene la finalidad de desarrollar acciones conjuntas para reforzar la prevención y contención del virus en el estado. Ante los 60 presidentas y presidentes municipales, el gobernador Mena manifestó que en esta etapa se trabaja en la prevención y reiteró que, hasta el momento, en Tlaxcala no existe ningún caso de COVID-19. Aán Morales, Ahora Noticias.